Bueno, ahora le cedemos la palabra al jefe de delegación de Nicaragua, don Dene Moca. Un gusto. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, señores mandatarios, jefes de delegación, cancilleres y delegaciones. Procedo a leer el mensaje del presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, a los hermanos jefes de Estado de la región centroamericana. El presidente Ortega expresa lo siguiente. Queridos hermanos presidentes, esta reunión en la hermana República de Honduras se desarrolla en un momento crítico para la integración y la unidad de la región centroamericana y crítico para el mundo. Nicaragua ha denunciado en todos los foros internacionales la injusticia imperante como resultado de un modelo de dominio del sistema capitalista mundial y en particular de las doctrinas y prácticas imperiales que pretenden devolvernos a tiempos en que en nuestra América y el Caribe consideramos trascendidos. Nuestra América y el Caribe, decretada como zona de paz y desarrollo humano por nuestra comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, vive tiempos de profundización de la injerencia y la intervención del imperio. En un diseño que han venido aplicando en Paraguay, en Brasil, en Guatemala, que pretenden seguir aplicando en Venezuela y en toda nuestra región, intentan impedir el avance libertario de nuestros pueblos, la integración y la unidad de esta América caribeña nuestra que lucha por permanecer unida desde su altivez indioamericana que, como decían Sandino y Morazán, encuentran en el orgullo de su raza y de su mestizaje la hidalguía para seguir batallando por su soberanía, su independencia y su propuesta de unidad. En Centroamérica, nuestro SICA vive tiempos difíciles, similares a los que estamos transitando en todo el continente, tiempos en los que el entendimiento resulta difícil, tiempos en los que otras voces que no son las propias pretenden prevalecer en detrimento del interés supremo de nuestros pueblos. Integración no es subordinación. Integración es la búsqueda de proyectos, propuestas y programas que, en la diversidad política, pueden aplicarse de acuerdo a las prioridades que establecen nuestros pueblos y a las circunstancias propias de cada país, pero sobre todo basados en el respeto a la institucionalidad, las leyes y los mandatos constitucionales de cada país. En nuestra Nicaragua creemos profundamente en la seguridad soberana. Tenemos un modelo que defiende ese principio y somos, gracias a Dios, efectivos en la contención de la cruel plaga de nuestro tiempo, el narcotráfico y el crimen organizado. En Nicaragua creemos profundamente en el derecho de los pueblos a vencer la pobreza y trabajamos con firmeza y dedicación en luchar todos los días, paso a paso, para erradicarla en un futuro que quisiéramos cercano. En Nicaragua creemos profundamente en la unidad por el bien común. Como pueblo y como gobierno cristiano, socialista y solidario, creemos en la unidad para avanzar, enfrentando todos los desafíos en alianzas, diálogo y consensos. Un modelo que tratamos de aplicar y aplicamos todos los días, un modelo del que hemos venido aprendiendo. Nicaragua cree profundamente en el diálogo y en la capacidad de enfrentar los retos, las dificultades, conversando. Dialogar no es imponer o amenazar. Dialogar es reflexionar, acordar y avanzar. Recibimos la presidencia pro-témpore en este mundo de alta complejidad y en una región atravesada por múltiples intentos de crear caos interesados para imponer otras voluntades y dividirnos. Nicaragua propone trabajar para trascender. Nicaragua propone reunirnos nuevamente para lograr acuerdos muy sencillos y muy prácticos que representen para el sistema de la integración centroamericana la posibilidad real de encontrar coincidencias y de abordar las prioridades económicas, productivas, comerciales, climáticas, ambientales, educativas, técnicas, tecnológicas, culturales, científicas, en salud, comunicaciones, infraestructura, aduanas y en todos los ámbitos que nuestros pueblos nos señalan. Busquemos juntos mejores y nuevos tiempos con trabajo, paz, seguridad y rutas abiertas a un desarrollo que todos queremos justo, solidario y abierto al entendimiento y a las búsquedas de avances y derechos cumpliéndose. Queremos destacar la firme solidaridad del pueblo nicaragüense, de nuestro gobierno con el pueblo hermano de Venezuela, con su gobierno constitucional, con nuestro querido compañero el presidente Nicolás Maduro y con los procesos soberanos de diálogo, reflexión y encuentro que vienen propiciándose para tranquilidad de ese pueblo querido, pueblo hermano, pueblo bolivariano. Igualmente, ratificar nuestro fraternal cariño y respaldo a todos los pueblos que luchan para preservar su identidad, independencia y derecho a cultivar sus propias respuestas y soluciones a los desafíos de este mundo. Nicaragua reitera su compromiso de trabajar por la paz, la seguridad, la fraternidad y la justicia y aportar todo lo que podamos a que nuestra querida Centroamérica alcance mejores momentos y procuremos todos juntos integración verdadera, respetuosa, fraternal, solidaria, complementaria, que realmente responda al interés de nuestros pueblos. Saludamos a los hermanos presidentes aquí reunidos, a sus pueblos y nuestro reconocimiento particular al presidente Juan Orlando y al gobierno y pueblo de Honduras por sus muestras de cariño para todos los aquí reunidos. De manera especial queremos expresar nuestra amistad, agradecimiento y aprecio al hermano presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a quien le ha tocado asumir el SICA en momentos de gran fragilidad para la integración. Recordemos que el gobierno de Costa Rica anunció su retiro y el desencuentro ha caracterizado a nuestro sistema. Sabemos que el presidente Hernández ha hecho todo lo posible por promover el diálogo, el acercamiento, el entendimiento y el avance. Ratificamos aquí el compromiso de Nicaragua de continuar promoviendo procesos de reflexión armoniosa que nos lleven a fortalecer las bases de una Centroamérica unida, donde podamos trabajar juntos agendas y proyectos que recojan las demandas y prioridades de nuestros pueblos. Creemos en la esperanza y creemos en aportar a la felicidad como derecho y bien supremo de los pueblos y de nuestra región en particular. La felicidad, que es la paz, la seguridad y la vida con dignidad, tenemos el deber de unirnos para acercar la realización de esos sueños que son de todos, sueños y proyectos imprescindibles que no pueden posponerse. Muchas gracias, señor presidente, señoras presidentes, muchas gracias.